Pat Dorsey es el fundador de Dorsey Asset Management, fondo de cobertura que cuenta con un portafolio valorizado en 778 millones de dólares y invierte con una filosofía la verdad bastante sencilla, invertir en compañías de cualquier parte del mundo y de cualquier tamaño buscando los negocios con las mejores ventajas competitivas que puedan crecer a altas tasas pues a lo largo del tiempo. Una filosofía bastante sencilla y la idea que tiene este fondo de cobertura es simplemente invertir entre 10, 15, 20 compañías algo bastante concentrado pero buscando lo mejor de lo mejor. En los últimos seis años el fondo de cobertura de Pat Dorsey ha logrado un rendimiento del 11%. Dorsey también es el autor de dos libros famosos, el pequeño libro para generar riqueza y las cinco reglas para invertir en acciones con éxito el libro que vamos a hablar el día de hoy. Durante 1998 y el año 2011 trabajó para Morningstar bajo el cargo de director de investigación de acciones y tuvo un papel crucial en la calificación del foso económico de Morningstar. Para aquellos que conocen la página de Morningstar.com pues saben lo útil que es esta sección de Economic Mode. Y ahora pasemos al primer punto. ¿Quién debería leer este libro? Pues las cinco reglas para invertir en acciones con éxito de Pat Dorsey está dirigido para un inversor que tiene nociones básicas de inversión. No podría recomendar este libro para alguien que recién está empezando o alguien que tiene conocimientos cero de inversión. Pero sí lo podría recomendar como un primer libro si ya tienes conocimientos básicos y quieres dar ese paso extra. Y si todo esto te resulta muy nuevo para ti pues te recomiendo que veas este video que tiene un libro excelente. Este es mi libro favorito y es el que recomiendo a todos para empezar. Creo que el público que sigue el canal de Ingenio Inversiones y a las personas que doy asesoría tienen ciertos conocimientos que les permiten que este libro pues les resulte digerible. Ya entonces es un libro que yo siempre recomiendo personalmente. Como lo dije es mi libro favorito y de verdad me gusta mucho tener este libro aquí en el canal. Y espero que ustedes pues o bien lo hayan leído o que lo lean a partir de este video y que me dejen los comentarios o que me dejen en los comentarios su opinión con respecto al libro. Si les ha gustado o no o qué opinan que les ha dado de útil este libro. Así es que eso déjenlo en los comentarios. Un libro que muchos recomiendan es El Inversor Inteligente de Benjamin Graham. Recomendado incluso por el mismo Warren Buffett. Pero es un libro que fue publicado por primera vez en 1949. Ha tenido nuevas ediciones por supuesto. Pero es un libro un poco pesado de leer. Incluso para alguien que ya sabe de inversiones. Por eso recomiendo a todos mi libro favorito. Las 5 reglas para invertir en acciones con éxito de Pat Dorsey. Es un libro moderno que se siente fresco. Va al grano. Y pues diría yo que tiene todo lo necesario para empezar a invertir en acciones. Si quieres dar el siguiente paso para invertir en acciones individuales. Creo que este es un buen libro para que puedas empezar. Impresiones del libro. Pues posiblemente la primera impresión que tengas al leer este libro. Al igual que me sucedió a mí. Fue lo fácil que es leerlo. Es un libro que es muy cómodo de leer. Se siente fresco. Se siente moderno. Y el contenido que ofrece es excelente. Si lo que buscas es empezar a invertir en acciones individuales. Pues este es el libro. Es un libro que está ordenado. Tiene una estructura. Y busca abarcar todo lo necesario para invertir en acciones individuales. Tiene errores de inversión. Tiene los modes o fosos económicos o ventajas competitivas como se conoce también. Habla de estados financieros. Ratios para analizar compañías. De valorización. Te da ejemplos. E incluso en la parte final del libro. Nos da algunas pinceladas. Detallitos a tener en cuenta. Cuando analizamos empresas en diferentes sectores. Incluye todos los sectores. Algunos digamos el autor es un poco breve. En otros es un poco más conciso. Pero es de verdad un plus que se agradece muchísimo en el libro. Este libro cumple su cometido. Y creo que al día de hoy es el primer libro que debes leer. Si quieres dar ese paso extra en tu formación como inversor. Las ideas más importantes del libro. El libro tiene muchas ideas importantes. Estoy seguro que en cada página que tiene el libro vas a encontrar algo que te va a gustar. Pero quiero comenzar por una frase que está en la primera página en la introducción. Elegir acciones individuales requiere un duro trabajo, disciplina y una inversión de tiempo y dinero. Invertir no es una tarea fácil como muchos quieren vender. Tampoco es necesario que digamos seas un genio o seas un astronauta. No. Pero si quieres conseguir rendimientos superiores al mercado invirtiendo en acciones individuales. Debes estar dispuesto a estudiar, a leer mucho, a ser disciplinado y a tener mucha pero mucha paciencia. Si no estás dispuesto a esto, pues lo más probable es que consigas rendimientos inferiores al mercado. Y para esto te recomendaría pues mejor inviertas o que inviertas tu dinero a través de los ETFs. Y tengo aquí en el canal una serie de videos que están por aquí. Que te voy a dejar una serie de videos que habla sobre ETFs. Otra idea importante que me ha gustado bastante es la que dice tu objetivo como inversor debería ser el de encontrar negocios estupendos y comprarlos a precios razonables. Y aquí lo importante de tener conocimientos necesarios para analizar la empresa y luego pues valorizarla. Y finalmente para no hacer demasiado extensa toda esta sección porque las ideas que tiene el libro creo yo que están en cada página. Puedes encontrar una idea excelente, es que quiero colocar aquí la parte de la filosofía de inversión que nos trata de transmitir Pat Dorsey. Que son sus cinco reglas, por eso el título del libro. La primera regla es haz tus deberes. Lógicamente tienes que estudiar a la empresa, analizarla, revisarla a fondo. Algo que puede ser muy sencillo pero que a veces muchos nos saltamos. Número dos, encuentra compañías con sólidas ventajas competitivas. Si sabes la respuesta al cómo una empresa logra unos mayores beneficios y logra superar a su competencia, pues has encontrado su ventaja competitiva. Si quieres saber más detalles está en esta sección del libro. Y como punto número tres tenemos, tengo un margen de seguridad. Si ya tienes a la empresa, lo siguiente es saber cuánto vale y ver cuánto margen de seguridad tienes frente al precio que actualmente está cotizando. Número cuatro, apuesta por el largo plazo. Lo que he repetido varias veces en el canal es que la inversión que funciona es la de largo plazo. Podría enseñarte muchas estadísticas acá pero yo solamente te diría créeme en esta parte. La inversión que funciona es la de largo plazo. Punto número cinco, aprende a detectar cuándo vender. Esto es algo que muy poco se habla pero tú crees que la empresa que hoy en día has elegido, has digamos analizado, has valorizado, tiene un margen de seguridad que te resulta adecuado para ti. ¿Qué crees que esa empresa pues va a seguir siendo la empresa líder de ese sector de aquí en los próximos cinco años? En los próximos diez años o incluso peor, para los próximos veinte años. ¿Quieres saber cuáles son esos motivos para pues vender una acción? Están en esta sección del libro. ¿Cómo descubrí el libro? Esta sección es la que he querido agregar para simplemente comentar un poco y digamos una anécdota por ahí, ¿no? Pero este libro lo conseguí buscando mucho por internet. Estaba viendo pues qué leer y justamente estábamos en pandemia. Entonces yo decía pues qué es lo que voy a hacer, qué voy a leer durante la pandemia. Y haciendo la búsqueda pues me topé con este libro de Pat Dorsey, ¿no? Que el autor pues había contribuido con los criterios para elegir el foso económico, el mode en Morningstar. Y pues el índice era bastante completo. No recuerdo haber visto o en ese momento no llegué a ver la parte final de los sectores. Y cuando me tocó leerlo pues fue para mí un plus muy muy bueno. Y bueno, como pueden ver el libro lo traje por buscalibre.com. Vengo usando esta web desde el año 2020 y aquí pueden ver la compra que está en el abril del año 2020, ¿no? En plena pandemia prácticamente. Así es que demoró un poco en llegar, ¿ya? Pero yo recomiendo mucho esta página y no olviden comprar con mi enlace que va a estar aquí el enlace para este libro, ¿ya? Y pues de esta forma también están apoyando al canal. Y algo que recomiendo también es, si es que ustedes pueden, compren dos o tres o incluso más libros porque el costo del envío es el mismo. Entonces están distribuyendo ahí el costo de ese envío entre más libros. Ya el costo del envío siempre va a ser lo mismo. Traigan tres, cuatro, cinco libros. Entonces es algo bastante bueno. Y por cierto, también pueden ver que otro libro que compré es Animal Spirits. Es un libro que también me gustó mucho. Y recomiendo leer, si es que quieres leer un libro de economía, pero que no sea el clásico libro de economía aburrido. Bueno, este libro es muy bueno. Ya habla de temas de economía, pero de una forma distinta. Y es también, para mí fue muy fácil de leer. Si te gusta temas de inversión, si te gusta sobre economía, este libro también, por cierto, es muy bueno. Y si quieres la reseña de este libro, pues déjalo en los comentarios. Los capítulos que tiene este libro simplemente los voy a mencionar muy brevemente y rápidamente. Porque son varios los capítulos y todos los capítulos tienen cosas muy buenas. En el capítulo uno vemos las cinco reglas para invertir con éxito. Ya las cuales las mencioné brevemente antes. En el capítulo dos tenemos los siete errores que debes evitar. Aquí está el famoso creer que esta vez es diferente. Ya está aquí patorce y simplemente no se le pasa nada. En el capítulo tres tenemos los fosos económicos. ¿Quieres saber cómo detectar ventajas competitivas? Pues aquí en esta sección la vas a encontrar. Del capítulo cuatro al ocho, en todos estos capítulos, verás estados financieros, ratios, gestión, fraude, etc. Es una sección bastante amplia, ya. Pero este apartado es muy importante y creo que es muy pertinente que tenga todo este tamaño. Luego en el capítulo nueve y diez tenemos conceptos básicos de múltiplos, descuentos por flujo de caja. Vistos de una forma, digamos, rápida porque creo que este no es un libro para valorizar empresas. Si estás buscando un libro para valorizar empresas específicamente creo que hay otros. Pero esta no es la principal función del libro. Ya en el capítulo once tenemos ejemplos, ya. En el capítulo doce tenemos el test de los diez mandamientos. Que son algunos criterios que debemos revisar para invertir en acciones individuales. Y del capítulo trece al veintiséis tienes un vistazo por todos los sectores. Aquí hay tips para poder entender los diferentes sectores. Y finalmente mis top tres de citas favoritas. Tenemos la historia se repite, las burbujas estallan y desconocer la historia del mercado es una gran desventaja. He querido colocar justo esta cita porque creo que para estos momentos viene bastante bien. La segunda cita es el mejor modo de mitigar el riesgo de tu inversión es poner un especial atención en la valorización. Para que ustedes tengan en cuenta lo importante que es valorizar una empresa. Y como punto y como cita, perdón, número tres tenemos lo que buscamos son empresas que pueden obtener beneficios superiores a su costo de capital. Esto es muy de tema de valorización. Es un tema diría yo un poco básico en la valorización pero es un punto importantísimo. Y finalmente si quieren ver otras citas más pues el enlace está también aquí para que vayan al blog de Ingenio Inversiones. Van a tener todo este artículo aquí y con algunas citas extras adicionales. Si es que lo quieren ver también el enlace va a estar aquí en la parte del blog de ingenioinversiones.com. Así es que creo que este ha sido todo por este video. Si les está gustado por favor dejen ese like, escriban en los comentarios si es que han leído este libro, que les ha parecido. O si es que tienen algunas otras recomendaciones o quieren que haga alguna reseña de algún libro específico. Pues déjenlo en los comentarios. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.